Te prometo que de domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Y quien te quiere Este par de anillos Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Este par de anillos Este par de anillos Para dos enamorados Enamorado